Mediante decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional creará la Comisión Internacional que se encargará de investigar la muerte del equipo periodístico de diario El Comercio. Además, se entregará información desclasificada a los familiares de las víctimas. A partir del próximo lunes, los familiares de Javier Paul y Efraín, equipo periodístico del comercio que fue secuestrado y posteriormente asesinado por el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Oliver Sinisterra, liderado por Adlias Guacho, tendrá en sus manos la información desclasificada que maneja el gobierno ecuatoriano. Se va a entregar todo, no existe ningún documento que se va a entregar la comunicación entre la UNASE y los secuestradores, se van a entregar las bitácoras de Fuerzas Armadas y Policía de esos días, se va a entregar toda la información que hoy día tienen Fuerzas Armadas y Policía. A futuro, será potestad de los familiares de las víctimas, el manejo que se dé a la información. Serán los familiares los que decidan cómo manejar esa información, nosotros no somos, cuando entreguemos la información dejamos de ser custodios de la información, desclasificaremos todo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular y vocero del presidente Lenín Moreno, prefiere no hablar de tiempo sobre la entrega total de la información. Entre tanto, María Fernández Pinoza, canciller del Ecuador, comunicó sobre el avance de la conformación de una comisión internacional que se encargará de la investigación de estos hechos. Los familiares han indicado que ellos estarían interesados en que sea bajo los auspicios de la CIDH, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano y la cancillería han operado en esa dirección. Se conformará esta comisión mediante decreto ejecutivo, se están ultimando detalles y la contraparte por el lado del gobierno ecuatoriano será el Ministerio de Justicia. Desde el régimen se ha cortado todos los lugares sin arco delictivos. La canciller Espinosa explicó que los diálogos son directamente con el gobierno colombiano. Entendemos por el gobierno de Colombia que la Cruz Roja Internacional, con sede en Colombia, está haciendo todos los esfuerzos que están en sus manos para avanzar en el proceso de recuperación de los cuerpos y también de garantizar que los otros dos compatriotas que fueron secuestrados estén con vida y puedan ser devueltos lo antes posible a sus hogares. Además, la próxima semana, Quito será la sede de un encuentro de los ministros de Seguridad de Ecuador y sus similares de Colombia para tratar la situación de la frontera norte, informó Héctor Romero.